Profesor Negro Navarro, ya muchos años de carrera, ¿cómo se siente usted hasta la fecha actualmente? Muy bien físicamente y con mucho compromiso para seguir siendo del agrado de la gente, pero el secreto está en el gimnasio y de ahí nos salimos. ¿Qué recuerda usted de sus inicios en la lucha libre? ¿Cómo fue ellos? Bueno, pues los inicios míos en aquellos tiempos eran muy duros, totalmente diferentes a lo que se vive hoy en día. Para poderse ganar un lugar, verdaderamente se lloraba. Ahora ya es un poquito más fácil todo, para mi gusto. Entonces, si en la actualidad hubiese calidad como los que yo me enfrentaba, no hubiésemos tantos compañeros, la verdad. ¿Recuerda algo de su primer maestro? Bueno, de mi primer maestro yo solamente tuve este, profesor en lucha olímpica, Florentino Martínez, representando al Deportivo Oceanía. Y en lucha profesional siempre he sido yo solo. ¿Recuerda usted su primera batalla? ¿La tiene presente? No, no la recuerdo, pero era yo llanero y tengo una muy presente que fui a la ciudad de Puebla y luchaba yo como la bestia. Traía yo una máscara del Caballero Tigre, nomás le quité las orejas y luchaba yo como la bestia. Entonces, mi paga fue una tortilla, un refresco. ¿Cómo nació su afición por la lucha libre? Por las películas, viendo a los, como Santo, Huracán, Demon. Así inició mi inquietud por la lucha. Como persona negro navarro, después de una lucha, una excedente gira, ¿cómo es en su casa? ¿Qué aficiones tiene? Bueno, después de una gira que ahora en la actualidad ya no las hay. Antiguamente una gira, como por decir, íbamos a la División del Norte con René Guajardo y querían quedarse allá dos meses, tres meses. Y ya cuando regresaba uno, pues tratar de estar un ratito más con la familia. Pero era difícil, había mucho trabajo en ese tiempo. Tiene usted dos etapas muy grandes. La etapa de los Misioneros de la Muerte en el Toreo. De ahí tiene un pequeño receso en un personaje enmascarado que no cuajó. Y después como gran maestro en el cuadrilátero. ¿Cómo enumera todas esas etapas? Bueno, se me da la oportunidad de tener de compañeros individuales al tejano, al signo. Y en una lucha que mucha gente ya sabe de eso, fue en el 82, en el Torreo de Cuatro Caminos, en un 2 de noviembre, Día de Muertos. Y nos enfrentamos a grandes leyendas. Era Huracán Ramírez, Górez Guerrero, El Solitario, El Santo. Y de ahí nace la mejor etapa para mí como luchador, como Misionero de la Muerte. En el Torreo de Cuatro Caminos. Después yo no sé qué me dio por quererme enmascarar. Pero como todo, si no hay proyección, no pega. Entonces no tuvo frutos ese proyecto. Y ahora me he cambiado mi sistema de trabajo. Que ha cambiado a raíz de que mis hijos querían aprender lucha. Entonces me enfoqué un poquito más en la lucha ras de lona. Y esto me ha dado mucho reconocimiento con la gente. Porque es un trabajo que ya no se está viendo hoy en día. Es un cambio muy extremo de ser sanguinario con los misioneros a ser técnico como hasta ahorita. Bueno, por el mismo hecho que éramos tres, entonces era otro sistema de trabajo, de luchas. Y siempre fuimos muy versátiles, eran luchas muy buenas. Y nos acoplábamos perfectamente con el tejano y el signo. Y no era tan luchístico como hoy en día. Pero la gente siempre estaba con nosotros. ¿Es el mismo nervio de cuando comenzó hasta la fecha? ¿El mismo nervio de salir del ring? Sí, definitivamente. Para mí los nervios son el pan de todos los días cuando subo a trabajar. No importa la arena. Ya sea aquí en la arena Naucalpan o en el Palacio de los Deportes o en Japón. Eso jamás se me ha quitado. Y creo que es natural. ¿Usted como padre, cómo es lejos de los reflectores de la lucha libre? ¿Cómo se cataloga? Bueno, normal, como persona común y corriente, me levanto temprano, hago lo que tenga que ayudar en la casa. Puedo barrer, trapear, lavar los trastes o ir al mercado, convivir un ratito con mis hijos. Y una vida normal. Y a los cuadriláteros, ¿cómo se ve reflejado usted en sus hijos? Bueno, ¿cómo me veo yo reflejado? Hoy en día, pues, como hubiese yo tal vez querido ser un poquito más luchador. Pero en esos tiempos era muy diferente. Como decía yo al principio de la entrevista, para ganarse un lugar tenía uno que echarle, pero machina esto. ¿Cómo define a don Miguel? ¿Perdón? ¿Cómo se define a don Miguel?